Notas de investigación 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 ¡Maldición! ¿Qué te ha pasado? Pensé que eras de los buenos. Yo soy buena en lo que hago. Pero no de los buenos. ¿Problemas de comunicación? ¿Qué ha pasado con Agradecemelo no muriéndote? MJ, adivina quién ha vuelto. Silver Stable, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Mi trabajo es saber cosas. Imagino que habrá venido a impedir que Hammerhead siga robándole todos sus envíos y está bien. Podríais unir fuerzas. Sí, bueno, ahora mismo eso no parece posible. Escucha, seguiré investigando sobre lo de Simcaria. Es... ¡Esa conversación no iba a ninguna parte! ¿Scribble? ¿Cómo es? ¡Corre! ¡Ve a la octava con Perlman antes de que mis fans se mueran de aburrimiento! Hola, MJ. Lo siento, antes se ha cortado. Me he ocupado de Skrubble. Otra vez. Últimamente tienes muchas mujeres en tu vida. Y todas son un reto. Salgo tú, por supuesto. ¿No crees que sea un reto? Eh... No. A no ser que quieras que crea que eres un reto. En cuyo caso me retas de las formas correctas. Muy buena. Gracias. Vale, seguiré investigando los planes de Hammerhead. Te llamo cuando encuentre algo que sea... un reto. ¡Abre! ¡O abriremos nosotros! ¡Jajadme en paz! He de llegar al conductor antes que ellos. No te compliques más la vida y déjanos entrar... ¿Qué hace Spiderman? Estuvo cerca. Jota, ¿qué pasa? La gente de Hammerhead ataca las instalaciones de Oscorp cerca de Seaford. Oído. Voy para allá. Una pregunta. Sabemos que Hammerhead ya ha robado muchas armas de Sable y equipo del almacén de la policía. Ahora va a por la tecnología de Sable para Sincaria. ¿Sabemos dónde guarda todo esto? Ni idea. Pero si lo averiguamos, podremos cortarle el suministro. Contrastaré la actividad de sus hombres con el mapa de la ciudad. A ver si doy con una ubicación. Buen plan. Pues he estado leyendo sobre la situación en Sincaria. Tienen a un dictador que ataca a su propio pueblo. Creo que Silver Sable trabaja solar, manda a los rebeldes para contraatacar, pero... está perdiendo. Parece que le hace falta lo que Hammerhead le está robando. Eso explica su cabreo y su desesperación. Tal vez, pero a mí me parece que estar cabreada es su emoción por defecto. Te diré lo que encuentro en las instalaciones. ¡Está aquí! ¡Moveos! ¡Va a matar a alguien! Vale, a por el último camino. ¡Va a matar a alguien! ¿Dónde está Hammerhead? Si hablo, me matará. Haz lo que tengas que hacer. Mira, ambos queremos lo mismo. Si trabajamos juntos, lo encontraremos. Confía en mí. Claro. Los dos juntos. Compañeros. Sí. Compañeros. ¿Entonces me llamarás? Yo estoy seguro el 70% de que no es un robot. Atención, unidades. Agresión en curso. Eso no suena bien. Eh, Peter. Miles. ¿Acabaste tus tareas? Sí. Entiendo por qué son importantes. Escucha. He visto los lanzatelarañas que hay en la mochila. ¿Son para mí? Sí, pero solo si estás listo. ¿Qué estabas haciendo en mi mochila? Yo no la abrí. Y he visto... Bueno, me ha parecido que el tamaño de la boquilla y la forma son las mismas que las de los otros que tienes. Sí, ¿y? Según dice la ley de Hooke, la fuerza elástica es proporcional si los factores son iguales. Pero no somos iguales. Vaya, es cierto. Unos pocos kilos afectan a la fuerza de tracción, a la tasa de corchomo de telaraño... Y de otras cosas. Pero ya he hecho todos los cálculos. Si ajustamos el diámetro de la boquilla a 0,7 milímetros, ya se vuelve a uniformar todo. Creo que oficialmente te he subestimado. Pero eso es bueno, ¿no? Estás más que listo para el entrenamiento. Tan pronto como acabe con Hummerhead. ¡Sí! ¿Mientras puedo practicar con los lanzatelarañas? No. Y como me enteré de que sales de casa, suspendo el plan. Tío, eres el más divertido hasta la vez, el más pelmazo del mundo. Los de Hummerhead acorralan a un agente de Sable. No parece una pelea justa. Voy a echar una mano. Eh, tienes que enseñarme a hacer eso. Ojalá obvies una técnica especial. Pero me limito a ponerme donde no hay balas. Bueno, te debo una. ¿Qué andan buscando estos? Estos son suministros humanitarios para Sincaria. ¿Has oído hablar de las revueltas? Oh, he oído hablar de una guerra civil. Eso es. Pues, estos tíos me han robado casi todos los suministros. Pero no sé a dónde los han llevado. Miraré y te avisaré si los encuentro. Es un placer. David. David Obademi. Man. Spiderman. Vale, eso sonaba menos raro en mi cabeza. ¿MJ? Peter, dirígete a Soho. Tengo una pista que tienes que comprobar. Uno de mis contactos en la cárcel me ha dicho que los hombres de Hummerhead siempre están en cierta pizzería. Quizá puedas rastrearlos y ver dónde guardan los suministros. ¿Sabes? De vez en cuando me gustaría que nos llamásemos para hablar de qué tal el día. Como gente normal. Vale. Y... Cielo, ¿cómo ha ido el día? Pues... Sable y yo hemos capturado a unos malos. Ah, así que trabajáis juntos. En teoría. Tenéis que ver cómo arreglar las cosas. Hummerhead es muy poderoso para uno solo. Mi contacto en la cárcel también dice que Hummerhead está usando el proyecto Olympus. Para mejorarse todavía más. ¿Más? Pero si ya era un tanque andante. A eso me refería. Si no lo detenéis pronto, acabará siendo imparable. Ah, demasiada gente. No creo que pueda acercarme con estas pintas. Quizás si dejo el traje. ¿Qué? De esta. Ahora soy el típico neoyorquino. Creo que es el sitio que consiguió tres estrellas en el Bugle la semana pasada. Normal que esté petado. ¿Esa es mía o tuya? Mía. Sí, ¿qué pasa? Vale. Dile que ya vamos. Eh, vamos. Hay que hacer un recado a Tony. ¿Ahora? Si estamos casi al principio de la cola. Lo sé, lo sé, pero... Venga. ¿Tienen que hacerle un recado a Tony? Deben de ser los hombres de Hammerhead. Debo seguirlos. Pero no demasiado cerca. A ver si soy capaz de piratearlo. Tachán. Tiene una de esas aplicaciones de encontrar el móvil. A ver dónde estás, Tony. ¡Ebit! Hola, cielo. ¿Qué tal vas? Ocupada. Hasta el cuello de cosas sobre Fincalia. Pues seré rápido. Tu pista era buena. Voy a por un lugar teniente de Hammerhead. Si alguien sabe dónde está Hammerhead, será él. ¡Qué bien! Y uno de sus hombres mencionó una trampa para Sable. ¿A qué se referirá? Creo que un puñado de matones rancios de la magia que se sienten amenazados por una mujer poderosa. Eh, claro. Perdona, Pete. No intento escaquearme, pero tengo fecha de entrega. Sí, claro. Hasta luego. Spidey. No, aún no sé cuánto vendrá. Hay que estar preparados. Ese es Tony. No creo que sean suficientes. Duplicadlo. Eh, Spiderman. Si ves a esa de Sable, dile que mi jefe quiere decirle una cosita. Sí que podría. Pero es que no me hace caso. Bueno, a nadie. Dame la dirección. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! Edificio de Conexco. Azotea. No, espera. ¡Será una emboscada! Atrapada por su tecnología. Todo esto está conectado a esos generadores. No has elegido un y ya está. ¡A cubierta! Y ahora a ver cómo la saco de esta. ¿Podemos largarnos ya de aquí? ¡Señor! ¡ now! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Por qué? Porque te necesito. Trabajo sola. Yo antes decía lo mismo. Sé lo que está pasando en Sinkaria y por qué significa tanto para ti. Eso crees, pero no lo sabes. ¿Cómo puedo hacer que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo acabar con ese monstruo, pero no puedo hacerlo solo. ¡Mierda! ¡La ha saltado! Vale, este es el plan. Yo... Buen plan. ¡Ha sido un pasote! ¡Chócala! ¿Y vas a vencer a Hammerhead? Sabes que me has dejado colgado, ¿verdad? Aquí hay informes médicos. Sí, por la placa que tiene en la cabeza. Acero de carbono. Es muy fuerte, aunque sensible al... ¡Calor! Tengo una idea. Yo juro solemnemente que... Haré lo que me digas. Te llamaré. ¡Au! Un informe policial. Parece que mataron a alguien en un atraco, pero no robaron nada. ¿Qué haces agravadora? Así que usted sufre estrés en el trabajo, ¿eh? Este es su sitio. Es mi especialidad. Eso me han dicho. Cuénteme exactamente cómo se siente. Se podría decir que me presiono demasiado. Me gusta ser el mejor. Además, mi jefe es muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Todo lo que diga aquí es confidencial, ¿no? Por supuesto. Bien. Porque si esto se llega a saber, está muerto. La carpeta dice 1 de 9. Así que tiene que haber más por la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. Hola, Peter. Llamaba para decirte que no he salido. Me alegra oírlo. ¿Qué pasa? He oído la radio de la policía. Y están pasando cosas por toda la ciudad, constantemente. Agobia un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé. No puedes estar en todas partes. ¿Recuerdas lo que decía May? Si ayudas a uno, ayudas a todos. Sí. Pero nunca supe a qué se refería. Vale. ¿Recuerdas esa que vino a Festín el otro día con dos niños? ¿A la que han desahuciado? Sí. Encontró un trabajo y cuando se iba a mudar a su nueva casa, me dijo... Cuando cobre mi primera nómina, enviaré todo el dinero que pueda al centro. Nosotros la ayudamos y ella quiere ayudar a los demás. Ayudar es un multiplicador de fuerza. Exacto. Y me llena fantástica, ¿a que sí? La mejor. Te enviaré a una dirección tan pronto como termine con esto. Así que prepárate. Y tráete los lanzatelarañas. ¡Por fin! Me suena de algo. Es la última ubicación conocida de un informante de la Maya desaparecido hace unos meses. Esto es un poco incómodo. Debemos acabar la sesión. Lo siento. No quería asustarme. Últimamente estoy un poco nervioso. El trabajo es estresante. Vale. Cuénteme más sobre su trabajo. Describa un día normal. Un día normal. Supongo que empieza a levantarme. Vino el teléfono y veo lo que me ha encargado el jefe ese día. Después desayuno. Estoy intentando hacer la dieta keto, ¿sabe? Hago los encargos. A veces la cosa pringa, así que vuelvo a casa y me lucho. Por la tarde intento ir al gimnasio. Y luego cedo. Discúlpeme. ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué tipo de encargos exactamente? De los de matar a quien me diga el jefe. Se me da bastante bien. Tengo un buen currículum. Este tío parece un sicario de la magia. Creo que esto solo es parte de la historia. Debería seguir atento por si encuentro más. ¿Qué le parece, Doc? Bueno, en realidad es un sociópata. No siente remolimientos por sus acciones, así que no está estresado. Dudo que crea usted que le pasa algo malo. Diga, ¿por qué ha venido a verme hoy? Inteligente. Me gusta. Vale, pues vayamos al grado. Si hace lo que le diga, no mataré a su familia. Maya. ¿Quieres ir al grano? De acuerdo. Sé por qué has venido. Sabía quién eras desde que entraste por ahí. Y también sé que antes de que haga nada por ti, tú vas a hacer algo por mí. Maya, qué inesperado. Estos crímenes son tapaderas para asesinatos de la magia. Y si el tío de la grabación es un sicario de la magia, quizás sea él quien mató a toda esa gente. Estoy lista. Acércate a mi base. Me pica la curiosidad. ¿Cómo es que tienes una base en la ciudad y yo no la conozco? Vale. Muy bien. Siéntate. Y bien, has traído el... Tenga. Espero que esto resuelva sus problemas de efectivo. Desde luego. Sin duda alguna. Gracias. Y bien, supongo que acudiste a mí porque algunos de mis clientes son policías. Supone usted bien. Pero mi jefe solo está interesado en una de ellos. ¿Y de quién hablamos? De la capitana Yuri Watanabe. ¿Yuri? ¿Qué pinta en todo esto? Me da que ya sé cómo va a acabar esto. Tengo que seguir adelante. El expediente de Watanabe. ¿Ah? ¿Esto es todo? Sí. ¿No graba sus sesiones? No. Nunca grabo ninguna sesión. Sería poco ético e ilegal. Queremos que grabe su próxima sesión. Y mi jefe tiene una lista de preguntas que quiere hacerle. ¿Le supone algún problema? No, ningún problema. Creo que no debería estar escuchando esto. Pero no puedo parar. Parece que quien dejara esto no estaba satisfecho con las conclusiones policiales. Yuri, cambiemos de tema. ¿Aún sigues obsesionándote con este sospechoso? Sí. A veces me parece que casi lo tengo. Y otras creo que nunca lo atraparé. ¿Tus ejercicios de respiración? Lo intento. ¿Pero? Ya sé quién es, ya sé dónde está, ya sé lo que ha hecho. Pero no puedo hacer nada. No sin una prueba admisible en un juzgado. Debe de ser frustrante. No tiene la menor idea. Yuri tiene la corazonada de que el tío de la cinta es el mismo que mató a estas personas. Puede que tenga arto. No tiene la menor idea. ¿Ya está? Sí. Bueno, hablamos un poco de su medicación. Pero, ¿cuándo es la próxima sesión? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Yo haré lo que me mande mi jefe. Oh, no. ¿Planean asesinar a Yuri? Debo ir a las otras ubicaciones. Anuncia a la vez más recientes. Es desde hace solo unas semanas. ¿Pareces nervioso? Ya, bueno. La pregunta es si él sabe que le están mintiendo. Lo sabremos mañana, creo. ¿Tú estás segura? Si lo cogemos intentando asesinar a un agente de policía, irá a la cárcel de por vida. Yuri, ¿qué estás haciendo? Debo encontrarla. Capitana. ¿Estás listo? Tanto como puedo. Llevo el micro y voy a la oficina. Pasaré antes a por un café. Vale. Ya te invitaré cuando esto acabe. No te diré que no, capitana. Yuri está suspendida y ni aún así se rinde. Eso hay que respetarlo. Buenas. ¿Me pone un café largo? Hola, Doc. Diga, ¿con quién estaba hablando? Hola. ¿Por qué lo habré escuchado? Un número desconocido. Diga. Hola, viejo amigo. ¿Yuri? Te veré en la esquina de Madison y la 23. Debemos hablar. Espera, Yuri. Va, colgado. Lo que estará pasando, Yuri. No puedo ni imaginarlo. Muerto. Y los archivos de todas sus víctimas. Este tío mató a toda esta gente. ¿Pero por eso merecía la muerte? Yuri. Ya sé lo que vas a decir, pero escúchame. Casi siempre el sistema funciona. Pero no siempre y cuando eso pasa, yo lo encuentro inaceptable. Hay algunos que confían en el destino. O en el karma o lo que sea. Pero yo... Solo sé confiar en mí. No puedes matar a la gente, Yuri. Al parecer sí puedo. ¿Y sabes qué? Me sienta bien. Creo que debes entregarte. ¿Por qué? Lo único que he hecho es justicia. Auténtica justicia. Y he conseguido devolverle al mundo algo de equilibrio. Eres mi amiga, Yuri. No quiero tener que perseguirte. Tú haz lo que debas hacer. Que yo cumpliré con mi deber. Adiós, Spiderman. ¡Yuri! ¿Y qué hago ahora? Todo tiene sentido. Lo que Yuri le hizo a Hammerhead. Lleva demasiado reconcomiéndola. Ella siempre contiene sus emociones. Y eso te pasa, Factora. Pero también es la persona más tenaz y cabezota que conozco. Se ve que era buena pieza, pero de ahí a matarlo... Demasiado. A trabajar. ¿Dónde está la base de la que hablabas? Vaya. Tus juguetes molan más que los míos. La fortaleza flotante invisible me mola un montón. Pero ahora que la ha visto todo Nueva York, Hammerhead no tardará en venir a por ella. Eso es lo que espero. Hay que darse prisa. Tengo un sistema láser de clase 5. Hay que calibrarlo para que no se sobrecaliente. Por suerte, estoy haciendo un máster en calibración. ¡Vamos allá! Todo a punto. Voy dentro. Vale, esto va a ser. ¿Ahora trabajáis juntos? Precioso. Pero no servirá de nada. ¡La salida funciona! ¡Incortadlo! Por fin. Ya puedo acercarme. ¡Y una pizca de respeto! ¿Qué os haría falta? ¿Sabes lo que respeto? ¡Que alguien sepa cuándo parar! ¡Comienza el bombardeo! ¡Mierda! He fallado. No hay que parar. Yo haré que el próximo le dé. ¡Dispara! Lo intento. Ahora no. ¡Ahora no! El láser no funciona. Espera. Tengo una idea. ¡No puedo esperar mucho! ¡Conténlo! ¡No! ¡Y luego! ¡Prepárate para saltar! ¡De acuerdo! ¡No! 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 Ah, ha estado bien Oye, ¿vienes a cenar? Conozco una pizzería genial Debo volver a Simcaria Claro, ahí tienes una guerra No me gusta luchar Hago lo que debo, para ayudar a mi pueblo Lo sé Eso hacen los héroes No soy una heroína Pero me has enseñado cosas ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? A vencer a mis enemigos con chistes malos En realidad son muy buenos, pero entiendo que el humor es subjetivo Gracias, Spidey Por todo No doy abrazos Ya, sí, claro Eh, oye, ¿te importa llevarme a la ciudad? Nadaría hasta allí, pero nada le quitaría a mi traje el olor del río ¿Listo? Los lanzatelarañas aprietan un poco Te acostumbrarás Intenta seguirme el ritmo No No ¡Gracias!